PING PONG Bebé PING ¡Bienvenidos a la granja de PING PONG! ¿Sabes quiénes viven? ¡Aquí vamos! ¿Quién vive en la granja de PING PONG? ¡Vive un caballo! ¡El caballo! ¡I, i, 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 i! ¿Quién vive en la granja de PING PONG? ¡Vive una vaca! ¡La vaca MUMUMU! ¡El caballo! ¡I, i, 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 i! ¿Quién vive en la granja de PING PONG? ¡Vive un chancho! ¡El chancho! ¡Oin, coin, coin! ¡La vaca MUMUMU! El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pintón? Vive un perro El perro guau, guau, guau El chancho oi, oi, oi La vaca mu, mu, mu El caballo i, 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 i ¿Quién vive en la granja de Pintón? Vive un pollito El pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oin coin coin, la vaca mu mu mu, el caballo i i i i i i ¿Quién vive en la granja del tin fan? Vive un pato, el pato cua cua cua, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oin 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 La vaca mu mu mu, el caballo i i i i i i ¿Quién vive en la granja del tin fan? Nuestro amigo tin fan, hoy boy tin fan, el pato cua cua cua, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oin 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 La vaca mu mu mu, el caballo i i i i i i i ¡Otra vez! Hoy voy bingón, el pato cua cua cua, el pollito pio pio pio, el perro guau guau guau, el chancho oin 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 La vaca mu mu mu, el caballo i i i i i i i i ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Ping, pong! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Qué gracioso! ¡Pasa el siguiente paciente! Anda, parece que le duele la cabeza. ¡Ayuda, doctora! Veamos qué podrá hacer. El sonido es curioso. ¿Qué será? ¡El pájaro carpintero está haciendo su nido! ¡Qué ingenioso! El burro de la granja está enfermo. Doctora, ¿puede ayudarnos? ¡Claro que puede! No te preocupes, es la mejor doctora. ¡Venga, vamos a ayudarnos! ¡Santa Paula! A mi burro, mi burro, le duele la cabeza. El médico le manda una gorrita negra. Una gorrita negra. Mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas. El médico le manda que las pongan muy tiesas. ¡Que las pongan muy tiesas! Una gorrita negra. Mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duele el corazón. ¡A mi burro, a mi burro, le duele la garganta. El médico le manda una bufanda blanca. El médico le manda una bufanda blanca. ¡Jarabe de limón, que las pongan muy tiesas! Una gorrita negra. ¡A mi burro enfermo está! ¡A mi burro, a mi burro, le duele la nariz! El médico le manda que huela el anís. ¡Que huela el anís! Una mantita gruesa. Una mantita gruesa que le haga una trenza. Una bufanda blanca. ¡Jarabe de limón, que las pongan muy tiesas! Una gorrita negra. Mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro, le duelen las patitas. El médico le manda unas medias naranjas. ¡Unas medias naranjas! ¡Que huela el anís! Una mantita gruesa que le haga una trenza. Una bufanda blanca. ¡Jarabe de limón, que las pongan muy tiesas! Una gorrita negra. ¡Mi burro enfermo está! ¡Y muy feliz está! Cucú, cucú, la, 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 la. Cucú, cucú, la, 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 la. Rana, ¡es mi turno de cantar! ¡Cucú, cucú, cucú, la, 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 la. ¡Cucú! ¡No, rana! ¡Es mi turno! ¡No, no! ¡Es mi turno! ¡Ay, por favor! ¡Que alguien calle a la rana! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro, el gato, el ratón, la rana, la rana, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro se puso a cantar, vino el perro, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre se puso a cantar, vino el perro, el perro, el perro, el gato, el ratón, el ratón, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua. Cuando la mujer se puso a cantar, vino ping-pong y la hizo callar. Y la rana dejó de cantar. Encontremos los sonidos de los animales de la granja. ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la granja de ping-pong! ¡Les presentaré a mis amigos animales! ¡Aú! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! 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 ¡Aú! ¡Jejeje! Yo soy Lobo, el villano más astuto de la granja de ping-pong. ¡He venido a crear algunos problemas! ¡Jejeje! ¡Aú! ¡Coink, coink! ¡Cac, cuac! ¡No! ¡Oh, no! ¡El astuto lobo ha revuelto los sonidos de los animales! Amigos, ¿pueden ayudarme a encontrar los sonidos de los animales de la granja? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ayudarán! ¡Gracias amigos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Aú! Si no encuentras el sonido rápido, ¡voy a comerte! ¡Jejeje! ¡Aú! El primer animal de la granja. ¡Encontremos el sonido de la vaca! Estoy confundido. ¿Será este? ¡Ups! ¡Esa no era la respuesta correcta! ¡Este es el sonido que hace el gallo cuando nos levanta! ¡Intentemos otra vez! ¿Este? ¡Otro error! ¡Y podré comerme la vaca! ¡Oh, no! ¡Ese era el sonido de un mono que vive en la jungla! ¡La carne es mi favorita! ¡El lobo se está acercando! ¡Apresurémonos a encontrar la respuesta! ¡Este! ¡Mua! ¡Mua! ¡Oh, oh! ¡Lo tenemos! ¡Je, je, je! ¡Mua! ¡No! Ping Pong tiene una granja Y en ella viven unas vacas Corre un mu, mu aquí, corre un mu, mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados Ping Pong tiene una granja Sin tu sonido, terminarás como mi comida. No podrás escaparte esta vez. Encontremos el sonido del cerdo. ¡Está difícil! ¿Será este? ¡No era ese! ¿Entonces de qué animal es ese sonido? ¡Oh! ¡Este es el sonido de un tierno cachorro! ¿Entonces será este? ¡Ups! ¡Creo que no es este! ¡Ese era el sonido de una oveja con pelo suave! ¡Mmm! ¡El cerdo es delicioso! ¡Por favor, escoge mal! ¡Au! ¡Cuidado, cerdo! ¡El lobo está chasqueando sus labios! ¡Debemos encontrar la respuesta correcta! ¡Sí! ¡Esta es! ¡Oi! ¡Oi! ¡Es correcta! ¡Oi! 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 ¡Aaah! Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todos lados Pinkfong tiene una granja Estoy enfurecido, Pinkfong No puedo creer que acertaras dos veces Será difícil esta vez ¡Oh, no! ¡Estamos en problemas! ¡Hay más opciones ahora! ¡Podemos hacerlo, amigos! ¡Encontremos el sonido del pato! ¡Miremos! ¿Será este? ¡Oh! ¡No era correcto! ¡Este es el sonido de un gato! ¡Encontremos la respuesta rápido antes de que el lobo se coma al pato! ¡Ahora probemos este! ¡Serás mi próxima comida! ¡Oh, no! ¡Este debe ser el sonido de un caballo bien veloz! ¡La cena de hoy será pato! ¡Debería asarlo o hervirlo! ¡Me preocupa que el lobo se coma al pato! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Encontremoslo! ¿Será este? ¡Cuac, cuac! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡No! ¡Mi cena! ¡Cuac, cuac! ¡Ah! ¡No! Y en ella viven unos patos, ia, ia, o. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todos lados. Y en ella viven unos patos, ia, ia, o. Gracias, amigos, por ayudarme a encontrar los sonidos de los animales. Coic, 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 coic. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! Soy gordito, mi hijito cuando corro. Soy un gato gordo en la casa. Del otro lado, solo pienso en esto. Cazar esa mosca sin fallar. Primero, estate quieto, no muevas ni un pelo. Crees que no te observo, no tienes ni idea. ¡Mueve, mueve! Te puntillas, aquí voy, solo una oportunidad. No puedo fallar. Pero... ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! ¡En la casa! No valió la pena. ¡Rato gordo! Pensé que la tenía. ¡Rato gordo! Para que lo intenté. ¡Rato gordo! Aquí estoy con decepción. ¡Rato gordo! ¡En la casa! Eres gordito. Yo no puedo ni explicar cuán adorable estás hoy. Tus patitas de gelatina, tu cola suavecita. Eres tan regordete. Eres bonito, lo sabes. De puntillas aquí voy. Mírate, no cambié. Hoy no soy una oportunidad, yo no puedo fallar. Te amo tal y como eres. ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! Mi grato favorito. ¡Rato gordo! ¡Qué dicha que te tengo! ¡Rato gordo! Siempre estás para mí. ¡Rato gordo! Eres todo lo que necesito. ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! ¡Rato gordo! ¡Tanto gordo en la casa! 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 ¡Bananas! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora te lo preparamos! ¡Bananas! 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 ¡Cocoroco! ¡Bananas! 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 ¿Qué es ese sonido? ¡Mira Peppa! ¡Por allá! ¡Hay una chiva entre los arbolitos! ¡Oh no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ey! ¡Llamemos a unos amigos para que nos ayuden a sacar a la chiva! ¡Sí! ¡Muy buena idea! ¡Vamos! ¡Sal de ahí chivita chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Sal de ahí chivita chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Vamos a llamar al pato para que saque a la chiva! ¡Vamos a llamar al pato para que saque a la chiva! ¡El pato no quiere sacar a la chiva! ¡Y la chiva no quiere salir de ahí! Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al pato Vamos a llamar al perro para que saque al pato El perro no quiere sacar al pato, el pato no quiere sacar a la chiva Y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro El cerdo no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al pato El pato no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí ¡Oh, no! Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al perro para que saque al cerdo Vamos a llamar a Pinkfong para que saque al cerdo ¡Oh, sí! Pinkfong si quiere sacar al cerdo, el cerdo Si quiere sacar al perro, el perro Si quiere sacar al pato, el pato Si quiere sacar a la chiva y la chiva si quiere salir de ahí ¡Ven, chivita, chivita, ¡vamos! ¡Sí! Ya salió chivita, chivita, ya salió de ese lugar ¡Bien! Ya salió chivita, chivita, ya salió de ese lugar ¡Bien! 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 Elefante 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 Flamenco 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 Bufalo 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 Sebra 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 Girafa 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 É él león Eleon É león Little Rock Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Sabana 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 Esta es la sabana africana Mira, es el hogar de muchos animales Esta es la majestuosa sabana Sabana africana Jirafa, cebra Sabana africana Elefante, león Sabana africana Hipopótamo Bella naturaleza Na, 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 na Sabana, na, na, na Na, 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 na Cumbaya, ya, ya Na, 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 na Sabana, na, na, na Na, 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 na Cumbaya, ya, ya Sabana africana ¡Gepardo, casela! Sabana africana 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 ¿Están listos para explorar la jungla? ¿Qué animales crees que viven en la jun... ¡Oh! ¡Oh! Amigos, ¿escucharon eso? Querido, pudiste escuchar mis movimientos silenciosos. Soy la gran villana de la jungla serpiente. Estoy aquí para comer a los animales de la jungla. Todos los que pierdan la voz bajo mi hechizo se marchitarán. ¡Oh, no! Los sonidos de los animales están todos revueltos. Amigos, necesito su ayuda para encontrar las voces de los animales. ¿De verdad? ¿Me ayudarán? ¡Gracias! Si no encuentras tu voz, perderás tu fuerza. Y entonces te comeré de un solo bocado. ¡Encontremos la voz del primer animal de la jungla cocodrilo! ¡Gracias! ¡Iller National Basketball! ¡Gracias! ¡Viva! ¿Será este? ¡Vua! ¡Oh, no! ¡Eso no es correcto! ¡Ya sé! ¡Ese es el sonido de la oveja! ¡Oh, qué difícil! ¿Será este? ¿Un error más y podré comerme el cocodrilo? ¡No! ¡Sí! ¡Este es el sonido de un cerdo! ¿Debería comerme la cola o la cabeza primero? ¡La serpiente se está acercando! ¡Rápido, encontremos la respuesta! ¡Es esta! ¡Está correcta! ¡Sabes quién vive en la jungla! ¡Es un cocodrilo! ¡Un gror aquí, un gror allá! ¡Glor aquí, un gror allá! ¡Glor en todos lados! ¡El cocodrilo vive en la verde jungla! ¡Arruinaste mi comida! ¡Esta vez no podrás detenerme! ¡Encontremos la voz del loro! ¡Ah! ¡Hola! ¡Rébec, rébec! ¿Será esta? ¡Rébec, rébec! ¡Oh, no, amigos! ¡Esta no es la respuesta! ¡Ribbit, ribbit! ¡Es el sonido de una rana saltarina! ¿Entonces será esta? ¡Pronto serás mi deliciosa comida! ¡Me equivoqué! ¡Ese era el sonido de un caballo veloz! ¡Debería ser un elegante sombrero con las plumas del loro! ¡Ten cuidado, loro! ¡La serpiente está cerca! ¡Miremos! ¡Es esta! ¡Hola! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Hola! ¡Oh! ¿Sabes quién vive en la jungla? ¡Hola, hola, hola! ¡Es un loro! ¡Con un hola aquí, con un hola allá! ¡Hola aquí, hola allá! ¡Hola en todos lados! ¡El loro vive en la verde jungla! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Eres más inteligente de lo que pensé! ¡Esta vez será más difícil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡La imagen de los botones ya no está! ¡Amigos, pongamos atención y encontremos la fuerte voz del tigre! ¡Qué difícil! ¿Se... ¿Será esta? ¡Ah! ¡No creo que es la correcta! ¡Esa es la voz de un mono! ¡Debemos encontrar la respuesta antes de que la serpiente se coma al tigre! ¡Oh, estoy confundido! ¿Esta o esa? ¡Incluso un tigre aterrador se marchita bajo mi hechizo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ese es el sonido de una vaca! ¡Si me como el tigre, seré la reina de la jungla! ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡La serpiente está apretando al tigre! ¡Rápido, amigos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es! ¡Roar! ¡Oh! ¡Esa es la respuesta! ¡No! ¡La reina de la selva soy yo! ¡Roar! ¡Es un tigre aterrador! ¡Con un roar aquí! ¡Con un roar allá! ¡Roar aquí! ¡Roar allá! ¡Roar en todos lados! ¡El tigre vive en la verde jungla! ¡Roar! ¡Muchas gracias por encontrar el sonido de los animales conmigo, amigos! ¡Roar! ¡Hola! ¡Roar! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Señora Vaca! ¡Señora Vaca! ¡Hoy le doy gracias por todo lo que nos da! ¡Hoy mi maestra! ¡Nos ha enseñado! ¡Que en sus cuerpitos te trabaja ¡Cincesar! Y nos da la leche, y el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Mu, 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 mu Señora Vaca, señora Vaca, cuando en el campo yo la ve a usted pasar Con sus hijitos le dieron un besito, pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, y el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Mu, 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 mu Señora Vaca, señora Vaca, hoy le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, y el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca, usted sabe trabajar Mu, 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 mu Señora Vaca, señora Vaca, cuando en el campo yo la veo a usted pasar Con sus hijitos le dieron un besito Pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche y el dulce de leche Y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora Vaca usted sabe trabajar ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, gorda y rizadita De cebra para espantar, de canguro para descansar ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Esa no son! Tú has visto una colita, mi cola de cerdo Tú has visto una colita, gorda y rizadita De pavo real para encalanar, de perro para saludar ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Esa no son! Bueno! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Alpaca! ¡B! ¡Búho! ¡C! ¡Camaleón! ¡D! ¡Delfín! ¡E! ¡Elefante! ¡F! ¡Flamenco! ¡G! ¡Gorila! ¡H! ¡Hipopótamo! ¡I! ¡Impala! ¡J! ¡Jaguar! ¡K! ¡Coala! ¡L! ¡León! ¡M! ¡Burciélago! ¡N! ¡Lutria! ¡Chu-chu! ¡Todos suban ya! ¡Al tren de los animales! ¡Tutú! ¡Chu-chu! ¡Todos suban ya! ¡Al tren de la mesén! ¡Tutú! ¡O! ¡Oveja! ¡P! ¡Panda! ¡Q! ¡Quetzal! ¡R! ¡Ruiseñor! ¡S! ¡Zuricata! ¡T! ¡Tortuga! ¡U! ¡Urraca! ¡V! ¡Vaca! ¡V! ¡W! 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 ¡A la B! ¡X! ¡Zarda! ¡Y! ¡Yad! ¡Z! ¡Z! ¡Zorro! ¡Chu-chu! El tren ya llegó Destino final ¡De este tren! ¡Chu-chu! El tren ya llegó ¡Cuén viaje! ¡Chu-chu! ¡Chicos, miren! ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Todos los animales están bailando! Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Piso, 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 piso yo Fue tan divertido y le dijo Pinkfong ¡Más animalitos bailando sin parar! Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar ¡Solto, solto, 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 solto yo! Fue tan divertido y le dijo Pinkfong ¡Más animalitos bailando sin parar! Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar ¡Menea, menea, 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 ya! Fue tan divertido y le dijo Pinkfong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 pate ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 gira ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pisa, 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 pisa ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Solto, 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 solto Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Baila, 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 baila Baila, 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 ya Brrr, ¡qué frío! Pepa, ¿escuchaste? El señor Sol ha desaparecido Oh no, señor Sol, ¿a dónde se habrá ido? Chicos, prepárense Vamos a buscar al señor Sol ¿Listos? Sí, estamos listos ¡Vamos! Sol Sol, 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 Sol Claro, caracol Mañana por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho, tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, sol, sol Sol, 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 sol ¿Dónde está? Sol, 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 sol ¡Aquí vamos! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho, tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, sol, sol Sol, 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 sol ¿Dónde está? Sol, 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 sol ¡Aquí vamos! Creo que nos estamos acercando al señor Sol El clima está más calentito ¡Muy bien! ¡Sigamos avanzando! Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sol, sale Pinocho, tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, 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 sol Y una vez más Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sí, sale Pinocho, tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, 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 sol ¡Yay! ¡Encontramos al señor Sol! Po, po, cu, 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 cu Po, 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 cu, cu ¡A espiar popo! Un piagudo popo de zorro Largo y finito popo de pez Po, po, cu, 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 popo Cubosas del wombat Que britas la cabra Po, po, cu, 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 popo Gigante popo de elefante Pequeñas bolas de conejo Po, po, cu, 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 popo ¡Veo un popo! ¡Mira! ¡Veo un popo! ¡Dame algo de privacidad! Salpica el hipopótamo Pegotas el loro Po, po, cu, 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 popo Verdes el popo de pata Y olor y olor de caracol Po, po, cu, 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 popo Saltando popo de ciervo En cuclillas o de gorila Po, po, cu, 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 popo Po, po, cu, 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 popo ¡Guau! Hola, habla doctora Mami Doctora Mami Los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas Abuelito mono bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas Abuelita mono bananas, abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono Hola doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono bananas, mami mono Un monito saltando en la cama ¡Hey! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! Papá llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe mono bananas, bebe mono bananas, bebe mono bananas, bebe mono ¡Ja, ja, ja! Think fun and you do.